Alerta por una escalada nuclear. ¿Quién la hizo? Nada más ni nada menos que Rafael Grossi. Ustedes saben, es el diplomático argentino que está a cargo de la organización mundial que tiene que ver con la energía atómica. Ayer se entrevistó con Vladimir Putin. Sí, nada más ni nada menos que con el presidente ruso. Y por eso, después de esa reunión, el director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica dio nuevos detalles de lo que habló y del encuentro que mantuvo con Putin. Y también enumeró los desafíos de seguir garantizando la seguridad nuclear en el contexto de una situación global tensionada. Esas palabras utilizó. Bueno, Grossi dijo que en el epicentro de las preocupaciones de la Agencia de Naciones Unidas se encuentra la central nuclear de Zaporizhia, la aceleración del programa nuclear iraní, lo hablamos justo ayer aquí, y el espectro de una escalada nuclear impredecible en medio de los múltiples conflictos que atraviesa el mundo. Para ir terminando, Grossi se refirió en primer lugar a la situación de la central nuclear de Zaporizhia. Zaporizhia, recordemos, la más grande de Europa, ocupada por Rusia después de la invasión a Ucrania. Dice que se trata de la planta nuclear más grande de Europa, que cuenta con seis reactores, y especificó, estuvimos desplegando tareas de naturaleza preventiva para evitar que la central nuclear sea bombardeada y convertirse en un blanco militar. Bueno, es la seria advertencia de Grossi después de haberse entrevistado con Vladimir Putin.